Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay pasajes en que el Evangelio parece una novela de aventuras. En toda novela de aventuras, o en toda película de aventuras, siempre los primeros pasos son una presentación de los que van a ser los protagonistas. Los que van a tener que afrontar dificultades, situaciones complejas, los que van a tener que llevar a cabo una misión que a primera vista parece imposible, pero que luego veremos que se va cumpliendo poco a poco. Uno piensa en novelas ya consagradas como El Hobbit o como El Señor de los Anillos y empiezan así, presentando al grupo que va a afrontar todas las aventuras. Pero en realidad piensa en la peli que quieras, de aventuras. Verás como los primeros compases sirven para armar el grupo. Como decía aquella otra película, que era un mix entre película de aventuras, musical y comedia, que buscaban reunir a la banda. Bueno, reunir a la banda para luego cumplir una misión. Y en el fondo eso es lo que tenemos hoy en el Evangelio. Cuando San Mateo, que ha recogido aquella masterclass de Jesús sobre la montaña y después nos ha ido contando algunos milagros que ponen de relieve que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y ponen de relieve también algunos rasgos de su reino y de su enseñanza, pues nos dice Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos son los que van a acompañar a Jesús. Estos son los que comienzan la aventura. Y uno esperaría, no sé, nombres un poco más, no sé, un poco más solemnes, ¿no? Aragorn, hijo de Arathorn. De la estirpe de los Horontorn. No sé, yo no sé mucho de esas cosas, pero uno esperaría algo así. Y en cambio no. No, tiene aquí a unos pescadores, un tipo que cobraba impuestos para Roma, un tipo que estaba en la lucha política contra los romanos, y otro que solo pensaba en el dinero. Y uno dice, bueno, esto más que la compañía del anillo, esto es una banda, ¿no? Esto es una banda, yo no sé si con esto se puede hacer algo. Y en cambio Jesús es a estos a los que ha elegido y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar enfermedades. Y les dice, no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Y claro, si uno tiene en mente la banda que eran esos hombres, y la misión que Jesús les ponía por delante, dices, esto es totalmente desproporcionado. Y eso que la misión que les da ahora, pues es como más limitadita. Ir a las ovejas descarriadas de Israel. Bueno, en tres años les va a decir, id al mundo entero. Jesús, Dios, utiliza siempre medios desproporcionados. Y son medios desproporcionados como para que quede más claro que es que la misión, la misión va a ser siempre desproporcionada. Porque la salvación del mundo es algo que ningún hombre puede hacer. El único hombre que es capaz de esa misión es aquel que es al mismo tiempo Dios. El Dios y hombre verdadero Jesucristo. Y nosotros a veces nos parece que vamos a poder hacer las cosas con nuestras fuerzas, si estamos con estas personas y con estas otras, si conseguimos esto y lo otro. Y en el fondo nos gustaría hacer las cosas a veces sin tener que necesitar de Dios. Y Dios nos dice, no es que me necesitéis o no me necesitéis. No es que seáis más o menos válidos o más o menos inútiles. Es que esta misión es divina. Es que lo que pretendo es que el mundo entero entre en la comunión eterna de amor que es Dios. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano. Claro que luego habrá que prepararse lo mejor posible para ver qué se puede hacer aquí, ahora, en el momento en el que estoy, en el lugar en el que vivo. De acuerdo, de acuerdo. Y los apóstoles lo harán y tendrán que aprender lenguas y tendrán que aprender a manejarse en países lejanos, en culturas distintas y lo harán. Y es verdaderamente impresionante ver que hay testimonios de la actividad de los apóstoles en la India y en China y en Siria y en los países del Mediterráneo. Y eso sí nos está interpelando a ti y a mí. Porque de la misma manera que Jesús llamó a los apóstoles, Jesús te llama a ti y Jesús me llama a mí. Y nos dice, Claro, quizá tenemos que pensar quiénes son esas ovejas descarriadas. ¿A quiénes me manda a mí el Señor? Pero que el Señor me manda, eso es indudable. Es muy bonito volver sobre aquellos primeros textos del Papa Francisco, donde hablaba con tanta fuerza de que la Iglesia necesita una conversión misionera. Fíjate, una conversión misionera. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la conversión de vida, la conversión cuaresmal, pero una conversión misionera, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir cambiar de vida para convertir tu vida en misión, para que en tu vida la misión tenga un lugar central. Fíjate lo que dice el Papa en la Evangelii Gaudium, que es aquel primer texto largo que escribió. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. No es una cosita y desde luego no es un adorno. No es una parte, no es algo a lo que le dedico un ratico, pues aquí o allá, tal día de la semana. Pero tampoco es un adorno. Como cuando uno va a comprar un coche y le dicen, le ponemos navegador. Bueno, pues no me ponga navegador porque ya con el teléfono me manejo y tal. Muy bien, muy bien. Y le ponemos, ¿quiere que le pongamos unas pantallas aquí detrás para los niños? No, 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 yo pantallas no me gustan, no. A uno le preguntan esas cosas, pero a uno no le preguntan, ¿quiere que le pongamos motor? Hombre, coche sin motor, pues no voy a ir lejos. El motor, pues sí, el motor lo necesito. Bueno, pues para un cristiano la misión es como el motor para el coche. Fíjate como lo dice el Papa. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. No la puedo arrancar de mi ser. Porque del ser cristiano, que consiste en haber descubierto el amor de Dios, nace, se enciende ese deseo que es como una necesidad de llevar ese mismo amor. A la gente que tengo más cerca. O a la gente más lejana. Ida al mundo entero. Es algo que no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Y seguía el Papa. Yo soy una misión en esta tierra. Y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Y leyendo todo esto, ¿con qué naturalidad se despierta en nuestro corazón la petición? Jesús, enciende mi corazón. Jesús, ayúdame a descubrir que yo soy una misión en esta tierra. Que yo no estoy en esta tierra por casualidad, o que no he nacido aquí por casualidad, o que no tengo esta gente cerca por casualidad. Jesús, que tú cuentas conmigo. Que tú me has llamado por mi nombre. Que quizá no es un nombre muy rimbombante. No soy hijo de Arathorn, ni de la estirpe del Hornthorn, ni nada. No, no. Yo soy el que soy. Con este nombre, con este apellido, y doy para lo que doy, que es bastante poco. O no, soy un tipo bastante resultor. Muy bien, cada uno lo que sea. Pero ese lo que sea, ha sido llamado por Cristo para llevar la luz y el amor de Dios. Jesús, que nunca lo pierda de vista. Jesús, enciende mi corazón y conviérteme en misión en esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.